Por la frontera va rodando un camión Con explosivos, con trabajo de alcohol Los bajulleros no le pueden tener Y no hay bala que acabe con él Dieciocho ruedas entrar en el motel Y ya la chica chica Por la frontera va rodando un camión Con explosivos, con trabajo de alcohol Quema comillas por la ruta y de caja La estilería va quedando atrás Dieciocho ruedas entrar en el motel Y ya la chica chica 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 Gracias.